Hoy me despido con el alma hecha pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Doy el espacio para no sentir tus brazos Vente el silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidaré de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidaré de ti? ¿Cómo olvidaré de ti? Cald experiences Clarís y frases y frases y frases y frases Realidades y frases y frases y frases y frases y frases? Música ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y esto se va. Hasta que... Gracias por ver el video. 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 Y... Otra vez... Y... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ventana, la acogí con mucho amor, no estaba bueno, era uraña, me sentí su protector, ya era mía. Todos los días cuidaba de ella, profundizando de mi amor, cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor. ¡Gracias! ¡Gracias! Se apareció en mi ventana, la acogí con mucho amor, no estaba vuelo, era uraña, me sentí su protector, ya era mía. Ya era mía, todos los días cuidaba de ella, profundizando de mi amor, cuando de pronto una mañana, al salto vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño, ay que dolor. ¡Gracias! 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 Así está guay, oye, oye. Y ya está guay. 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 Y ya está guay.